Iniciamos el desarrollo de noticias con el problema que presentan en el Barrio Nuevo Compartir con las zonas deportivas. Muy buenos días, estamos esperando que el instituto responda con el compromiso del encerramiento como se habló desde el principio, porque nos habían dicho que el encerramiento era más grande de la cancha, solo lo intervinieron dos costados y este parque que tenemos acá a mi espalda. Bueno, la respuesta que me dan en el instituto es que no, esperemos, primero que la ley de garantías, pero la ley de garantías, ¿cuánto hace que termine el 17 de junio? Este es el momento que no se ha pronunciado nuevamente en cuanto a este parque. La gobernación está viniendo a hacer unas capacitaciones de resolución de conflictos, de participación ciudadana y de todo este tema, con el objeto de ofrecer unas luminarias y la intervención de otros parques. Entonces, pues nuestra pregunta es, bueno, otros parques que quedan a medias, otros parques que no se van a cuidar debidamente porque están como a la intemperie, están como que pase quien quiera, no es justo que se inviertan los recursos de esta manera y se protejan de alguna forma. También tenemos la expectativa de un parque biosaludable, háblenos de este tema. El parque biosaludable lo colocaron en el 2014 en el gobierno de la administración pasada. Son ocho máquinas de las cuales desde el principio pusimos la queja por la garantía. No fue mal uso, no fue vandalismo, no se robaron sino una sola pieza. Realmente esa pieza sí se perdió. El resto hemos recogido las piezas de cada una de las máquinas que están. Y no es justo que un recurso tan grande como es este, porque nosotros sabemos que eso cuesta. Y la utilidad que le estaba prestando a los residentes del barrio se haya destruido así de fácil. Me dicen, vamos al encerramiento. El señor Omar Céspedes, el ingeniero de desarrollo social, me dijo, vamos a encerrar eso para colocar las máquinas nuevas porque ese es el compromiso. Sin embargo, me pone tramas con la documentación y con todo. Se le llevaron nuevamente los documentos. Esperamos que al fin haya una respuesta positiva, porque la comunidad espera ver esto mejor. Que no solamente se hizo esto y se destruyó y listo. Eso queremos ver que eso sirva para algo realmente. Son los temas como más relevantes en el barrio. Las canchas deportivas, hay otros tres espacios que también están muy deteriorados. Y la respuesta siempre es, no hay recursos, no hay recursos. Pero va uno con la empresa privada a gestionar recursos. Y el tema es que los papeles no están bien con la administración. Entonces, que no se puede llegar a gestionar recursos sobre estos espacios. Entonces, esperamos colaboración de parte de la administración para que agilice este tema de la legalización de predios o la inscripción en instrumentos públicos. Pues los trámites que hayan que hacer y no nos coloquen a los líderes como un ping-pong. Ya que nosotros vamos de oficina en oficina dando quejas y en ningún lado nos dan una respuesta concreta.